¿Quién es el hijo de puta que arma esto? Armás los gabinetes y te mirás transpirando ¿Qué se supone que deberíamos comprar? ¿El gabinete más grande? Básicamente lo mismo que con los de la fuente Sentai, Bitsuba, Antec Hay algunos Cooler Master que son buenos Y después obviamente sigue Thermal Pero Thermal estamos hablando de gabinetes de 1.5mm Verde Solo eso ¿Ya viene con la fuente? Thermal no, viene gabinete y fuente aparte ¿Y nosotros no? No, lo otro, si Sentai, Bitsuba, Antec y Power Cooler vienen con fuente incluida Y deben andar entre 130, 140 a 200 dólares Más de eso Con fuente de 600 En algunos casos Salvo que vos pidas con más Eso ya otros jugamos ¿Lo normal son de 600? ¿Vienen a la fuente? Sí, sí, ya No, lo normal son 500, 550 Hay 100 ¿Y esos tipos de gabinetes también entran en los altos antiguos? Sí, obvio, porque son todos de 4 varillas Es más, los fabricantes de gabinete van a fabricar de 5 o de 3 o de... No, ¿por qué? No lo fabrican No lo fabrican Entonces vos querés a uno que esté reglamentario y no lo fabrican Sí 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 Generalmente Y los Sentai son los de mi agrado Es el común denominador Máquina de 2.500, de 3.000 pesos Sale con gabinetes Sentai Sí Ahí tenés uno Muy bien Por último, antes de que se retire ¿Las marcas podés convertir? ¿Las mismas? No está filmando Por último, no me compre los sistemas denominados kits Si no se me lo viene a todo ¿Te acuerdas de los kits? Sí Gabinete que te vienen El mount, teclado y el parlante El parlante Yo creo que la gente se excita cuando vos le decís viene de regalo Sí ¿No? Vos le agarrás y le decís Mirá, te arco la máquina y te viene de regalo El mount, teclado y el parlante Yo creo que la gente Creo que cuando dice mount, teclado Se está imaginando un mouse ergonómico con retroiluminado Y uno baje así ¿No? J, B, L o C No sé si lo conocen Boludo, podés decir que toque marcas ¿No? Claro, no sé que Este Que que es Pero es que cuando lo ve ¿Cuándo lo escuchas? ¿No lo escuchas? ¿No lo escuchas? J, 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 J ¿Lo causaron el parlante kit? No anda Yo Yo tengo que reconocer que tengo muchos defectos, vean, de Julia América Pero uno de mis grandes defectos es el enter Yo le doy al enter como si fuera la última vez No me puedo sacar la costumbre de que suene Si no suena, no es enter para mí ¿Entendés? El enter Yo agarro un teclado de kit Una sola vez el enter Ya está el teclado de fondo en la cabeza J, 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 J El mouse ¿Qué? ¿Tres veces le moviste? Nada Aparte el mouse del kit Lo deja quito Y la pantalla estás así Una cagada No me lijan esos gabinetes que son una porquería Ok Definitivamente